Decir adiós fue difícil para mí Porque te quise desde que te conocí Y estoy aquí pensando solo en ti Y tu recuerdo lo son todo para mí ¿Por qué sirve querer si después vas a fallar? No quise terminar, pero lo tengo que aceptar Con tu ausencia ya puso un llanto en mi corazón Con el recuerdo que tuvimos tú y yo Pasarán los días y tu voz quedará en cada rincón Sosurros cuando estiramos en el amor Difícil es pensar que ya nunca volverás Tus alas volarán y en otros cielos sufrirán así La verdad es que me siento solo Pues nunca te podré olvidar La verdad es que me siento libre Aunque las noches sean soledad La verdad es que te llevo adentro Que se ocupaste tu lugar Por ti vienes espero que no vuelvas Que te llevo adentro Que te llevo adentro Que se ocupaste tu lugar Cuando estiramos en el amor Que te llevo adentro No te olvides Que te llevo adentro El fruto No me llega a interesar Pues tú bien sabes, me las tienes que pagar Llorarás Pues tu conciencia me de nada Está acabando lentamente con tu alma Pero la verdad, te deseo ni más Pues algo cabrón, ya te la estarás bajando Me siento solo, pues nunca te podré olvidar La verdad es que me siento libre Aunque la noche salga en soledad Que la verdad es que te llevo adentro Pues ocupaste tu lugar Por tu bien espero que no vuelvas Pues habrá otra ocupando tu lugar Pues habrá otra ocupando Tu lugar Un aplauso para el Chino Jerry, por favor ¡Muchas gracias!